Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a ver algo que es muy interesante. Vamos a alimentar una radio de FM con energía solar. Algo muy importante ya que el costo más grande que tiene una FM es el consumo de energía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un inversor y un grupo de pantallas que vamos a instalar en el techo que ahora les voy a explicar cómo. Este sistema puede ser ampliable. Por ahora vamos a poner solamente 600 vatios solares que van a ir a alimentar al equipo de transmisión. Y después se puede ir agregando y ampliando el equipo para llegar al 100% del consumo. En este caso se va a producir un aumento entre el 30 y el 40% que tiene que ver con los periodos de sol y los momentos donde más insaliación o energía solar hay. Comenzamos con la instalación de las placas en el techo. Son dos placas de 325 vatios de 42 volt pero la hemos modificado para que largue la mitad de la tensión sin perder la potencia porque están en paralelo. Yo en otro video que también le voy a dejar acá el link explico cómo modificar las placas. ¿Por qué motivo? Porque el equipo inyector que vamos a poner para alimentar a esta FM es un inyector de red que trabaja entre 10 y 30 volt. Estamos viendo la instalación de los soportes son tres soportes están puestos hacia arriba y después van a ver ustedes cómo vamos a dar vuelta todo el conjunto. Ahí vemos la antena la antena de la FM para que ustedes lo vean acá están las características de la placa donde dice el voltaje pero ya le dije están modificadas si quieren ver cómo las modificamos hay un video donde yo digo cómo transformar la placa estas placas grandes en un voltaje menor para 12 volt en realidad tiene que tener 20 volt porque cuando empieza el consumo se quedan en 12 volt ahora estamos dando vuelta a todo el conjunto después que lo atornillamos para ponerlo en la posición tiene que estar aproximadamente a 30 grados para que tenga el máximo rendimiento en todas las épocas del año y mirando hacia el norte ahí ya están las placas en las posiciones correspondientes faltaría hacer las conexiones que ahora vamos a ver cómo las conexiones las hacemos por detrás de las placas van en paralelo totalmente en paralelo ya les dije para no subir la tensión del voltaje porque el inversor que ponemos trabaja entre 10 y 30 volt nosotros ya hicimos anteriormente unas conexiones cortando los enchufes para que se puedan enchufar ustedes van a ver que se enchufa un positivo con un negativo pero en realidad son dos negativos y dos positivos juntos porque ya hice la inversión en una de las placas para usar las mismas fichas repito están puestos en paralelo ambas placas ahí paso el cable por abajo de la misma pata por una cuestión de facilidad ese cable tiene que ser de 4 milímetros para llevar la tensión hasta el inversor bueno ahora vamos a mostrar el voltaje que largan las placas en paralelo ahí da menos 20 porque está instalado al revés el positivo con respecto al tester menos 20.4 o sea que son 20 volt en este momento baja la línea hasta el inversor es un inversor para alimentar la red eléctrica ya que no es un sistema autónomo sino que utiliza la red y no utilizamos batería ni almacenamos la energía simplemente a medida que la va generando la va consumiendo el equipo en realidad el ahorro de energía va a estar en un porcentaje del 40 al 30% porque no almacenamos en baterías ni nada la facilidad que tiene este sistema es que después se pueden añadir más equipos en paralelo ahí estamos viendo el transmisor funcionando ya con la energía solar en el periodo de sol que se está inyectando a la misma red si usted hace un balance en ese momento está con un costo muy bajo el equipo de transmisión es una radio de FM que comercialmente lo que más gastan es electricidad ya vieron ustedes el video y les sugiero que se suscriban porque vamos a seguir haciendo otros bastante interesantes estos equipos los instalamos y los modificamos en nuestra empresa si les gustó denle like y suscríbanse hasta la próxima y suscríbanse